Así que tenía problemas. De veras, otro poco de ese rayo y me sepultan. No sé cómo pude al fin salir. ¿Y qué hace el varón fontanero? Quiere monologar. ¡Quiere monologar! Inicia un discurso preparado sobre cómo soy débil comparado con él, que va a ser inevitable mi derrota y que será suyo el mundo. Sí, patético. Ya me tenía servido en el plato y no se callaba. ¿Qué es eso, Robo? Qué desgracia. Sí, Robo. ¿Quieres agarrar a un rufián? No, te soy sincero. Quiero ir a los bolos. Oye, ¿qué te parece hacer lo que tu esposa cree que haces? Hay que darle un giro a las cosas. No está solo. El gordo sigue con él. Solo charla. ¿Qué nos tiene aquí, Bob? La gente que protegemos. Sí, pero nadie nos dijo. ¿Quieres una invitación? Quisiera una, sí. Seguimos saliendo a hacer esto y... Por ejemplo, telescopio. Ah, sí. Algo había respecto a él en el periódico. Adaptarse a la sociedad le costó. ¿Hace cuánto lo viste? De esos días ya no busco a nadie, Bob. Solo a ti. Y mira que se ha arriesgado esto. Ay, mira, mira, mira. Era divertido al principio, pero si seguimos haciendo esto nos dejarían... Fuego. ¡Es cerca! ¡Sí! ¡Vamos! No han encontrado. ¡Fuego! ¡Ya acabamos! Sí, con todo. ¡Eso es pero! ¡No puedes apagarlo! ¡No puedo lanzar hielo denso! ¡Se evapora rápido! ¿Qué significa? ¡Significa calor! ¡Ya me decida a tempo! ¿No tienes hielo? ¡Nunca te quedas sin hielo! ¿Qué no usas el agua del aire? ¡No hay agua en este aire! ¿Cuál es tu excusa? ¿No tienes músculo? ¡No puedo atravesar la estructura! ¡El edificio se debilita en segundos! ¡Nos va a caer encima! ¡Yo quería ir a los volos! ¡Escucha! ¡Sígueme y ya! ¡Esto se calienta! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Ah! ¡Estoy desplumado! ¿Ahora qué? No es justo ¡Eres grosorio! ¡Juntos en la alia del aire, por favor! ¡Quietos! ¡Quieto! Es que me dio sed ¡Dije quieto! Solo me estoy sirviendo agua Ya está, tomó su agua Ahora, quédese Ya sé Ya sé Así ¡Eso estuvo cerca! ¡Esto no se hace ya! 1434 enterado Verifica ¿Quieres cambiar sujetos? Fuera Confía en mí Este es el que él buscaba Creí que volverías como a las 11 Dije que vendría más tarde Asumí que vendrías más tarde Si hubieras vuelto No se ha vuelto a oír a la policía en el radio Para celebrar la mediocridad Pero si genuinamente alguien es excepcional ¿Qué tal entonces? ¿Qué tal entonces? No es respecto a ti Es respecto a Dash ¿Quieres hacer algo por Dash? Déjalo que compita Que practique deportes No me conviertas en el enemigo Tú conoces la razón de eso Porque él sería impresionante ¡Esto no es respecto a ti! Sal de ahí Dash Sé que escuchas Ven acá Vi Salgan los dos Afuera Salgan ya Tranquilos niños Teníamos una discusión Muy ruidosa discusión Sí, pero está bien Porque lo que importa Es que mami y yo Somos un equipo Y así seguir unidos Contra Las fuerzas de ¿Intransigencia? No, quería decir algo como maldad Lo siento niños No pasa nada Vuelvan a dormir Es tarde Buenas noches mamá Buenas noches La verdad Todos queremos dormir Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches